El que por ejemplo teníamos también previsto que llegara en 2022, que era una muy buena opción precisamente porque llegaba o hubiera llegado gratis y gracias a eso podríamos ir construyendo una plantilla más ni menos que de ensueño, es León Goretzka que parece que ha habido un cambio de tornas y el jugador está ahora más cerca que nunca de renovar con el Bayern de Múnich. Exactamente igual que Joshua Kimmich, al que también dábamos por hecho que le íbamos a poder tener quizá para el año que viene apalabrado o de alguna manera atado para el Real Madrid, pero eso parece que va a ser bastante complicado. Pues sí, las últimas informaciones apuntan a que efectivamente León Goretzka está pensando o por lo menos tiene ya bastante avanzadas las negociaciones con el Bayern de Múnich. Así que una vez más se confirma que en realidad Goretzka nunca pensó en el Real Madrid como una opción, sino más bien como una medida de presión precisamente para poder apretar al Bayern de Múnich y hacerle ver que o me renováis o me voy al Real Madrid, que aquí tengo oferta y tengo interés y todo esto. Es verdad que comentaban que el Real Madrid ya le había hecho saber a Goretzka que contaba con él, es decir, que de alguna manera para el Real Madrid era importante y precisamente por eso el Real Madrid ya le había dejado saber que quizá para el año que viene podría aproximarse a él de alguna manera para tenerle atado en el siguiente proyecto. Hombre, yo personalmente creo que era un muy buen jugador que podía aportar mucho músculo al Real Madrid, pero es evidente que si estas informaciones van en la buena dirección, pues es complicado pensar que el jugador finalmente vaya a fichar por el equipo blanco. Al final son 27 años lo que tiene, llegaría con 28 y yo creo que ya está muy bien asentado en el Bayern de Múnich. Creo que el Bayern de Múnich al final es un equipo que siempre está ahí entre los cuatro mejores de Europa, entre los que prácticamente seguro van a estar entre los cuatro finalistas de la Champions League y evidentemente pues él tiene, digamos de alguna manera, el futuro suficientemente asegurado como para correr una aventura fuera del equipo alemán en el Real Madrid donde lógicamente con Odegaard, con Valverde, con Modell y con Kroos el centro del campo estaría bastante, bastante más complicado. Así que bueno, en este sentido veremos a ver qué es lo que ocurre, pero a mí personalmente me da bastante pena.